...social que hay en muchos dominicanos y muchas dominicanas, más allá de un elemento quizás cultural como pueden darse en otros países del mundo, es un tema de necesidad. Nosotros, el presidente, la primera dama inclusive, está muy vinculada y muy participativa con la intención de ayudar y colaborar con las familias.